Hola mis queridísimos amigos, ¿cómo están? Espero que anden muy pero muy bien. Y bueno, yo en esta oportunidad vengo a agradecer a todos, todos mis seguidores de YouTube, a todas mis redes sociales que siempre me apoyan en todo momento. Y bueno, como de costumbre, yo vengo a hacerles un temita para así agradecerles a todos ustedes, a toda la gente de todo el mundo que me sigue y que me apoya siempre en todo, todo momento. Y bueno, también les quiero pedir a los que no están suscriptos a mi canal, que se suscriban, que le den muchos likes a todos mis videos y que activen la campanita de las notificaciones para que así les lleguen todos nuestros contenidos que subimos a diario. Y bueno, así pueden disfrutar de nuestra música y de lo que hacemos para que ustedes puedan disfrutarlo. Y bueno, les voy a hacer un tema que lleva por nombre La Aporreada de Don Paquito Aranda, así es amigos. Así que espero les guste y va sonando así de esta manera. La Aporreada de Don Paquito Aranda La Aporreada de Don Paquito Aranda La Aporreada de Don Paquito Aranda, así es amigos. ¡Ahí va queriendo! ¡Qué bueno que les gustó porque yo sé que lo disfrutaron muchísimo! Y bueno amigos, esto no termina acá. Vamos a hacer otro tema para todos ustedes, que también espero que les guste, que lleva por nombre La Ratonera de Ernesto Montiel. Así es, bueno, entonces suena así de esta manera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!